Bueno, aquí está el Hobby Star que monté y lo balanceé y puse la batería bien al frente porque esos fueron los resultados de mi balanceo, pero en el club determinan que balanceé mal el avión y lo están reconfigurando de tal manera que la batería estuviese dentro y vino afuera, así que quedó con un look distinto el avión y se pone a prueba, Giancarlo es el piloto de prueba ya que no tengo la destreza, prueba de esa índole y sale muy bien, el avión sale muy bien y Giancarlo junto con Carlos están haciendo los seteos, dando los trimmings en sí, el avión está volando muy bien y ya está aterrizando después de su vuelo inicial, así que fue todo un éxito listo con una segunda batería y para afuera que vamos, y todo lució bien en el despegue pero luego algo quemó, ahí está el humo y ahí es donde Giancarlo hace el intento ahora de regresar con un aterrizaje forzoso para ver si podemos salvar el avión y el avión terminó con un motor quemado, pero por lo menos sobrevivió el avión gracias a Dios que era Giancarlo volando y no yo, así que para adelante ¡Gracias!